Si la mujer le pide, pues yo le voy a dar Y si se puede pide, no se lo voy a negar Si la mujer le pide, pues yo le voy a dar Y yo suénalo, va a callar, aceléralo Todo el mundo está bajo y se mide, aseguro y pégalo No me mates la vibra, hasta ahora y gozatelo Mételes a son, mami, como dice Telo Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón Dios bendiga el reggaetón, mami Hasta abajo así soy yo, yankee pastas mil firos Bajo cortes como ron, falda con mi pantalón bailando reggaetón No se lo voy a negar Si la mujer le pide, pues yo le voy a dar Y si se puede pide, no se lo voy a negar Si la mujer le pide, pues yo le voy a dar